Norma Burns, una ex arquitecta residente en el condado de Chatan Carolina de Norte, donará una fabulosa granja orgánica de más de 5 hectáreas, a quien logre ganar un curioso concurso. El singular premio, se lo llevará a la persona que sea capaz de escribir un ensayo de 200 palabras, que impresione a la dueña. El concurso, lanzado en internet, ofrece al ganador la granja orgánica, Bluebeard Hill, valorada en 450 mil dólares, que dispone de un campo de lavanda, un invernadero, una destilería, un gallinero, un granero, varios tractores, y un auto. El anuncio en la página oficial dice lo siguiente. Si usted y su pareja, son aspirantes a agricultores, y creen que no hay mejor vocación en la vida, que el cultivo de alimentos orgánicos. Tienen experiencia y formación. Están dispuestos y son capaces de sobrellevar, las largas y duras jornadas de trabajo que requiere la agricultura. Lo único que no tienen, es una granja. Bluebeard Hill, cree en hacer lo posible para que nuevos granjeros comiencen. Para participar en el concurso, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos. Uno, al menos un miembro de la pareja debe tener entre 25 y 50 años. Dos, al menos uno de ellos debe ser ciudadano de Estados Unidos o residente permanente en el país. Tres, pagar 300 dólares para inscribirse en el concurso. Cuatro, presentar el ensayo, antes del primero de junio de 2017. La dueña de la granja, explica, que es demasiado trabajo para una sola persona. Cuenta, que ha trabajado desde el amanecer, hasta el anochecer, durante la mayor parte de estos últimos 18 años. Explica también, que su cuerpo no la dejará hacerlo más, y es por esta razón, que decidió idear este concurso. Una vez que entregue su granja, Norma Burns, se retirará a una comunidad de jubilados, en la ciudad de Chapel Hill, en Carolina del Norte. El link al concurso, estará en la descripción del video, por si alguien está interesado, y cumple con los requisitos. ¡Gracias!